¡Hola a todos! Soy Johnny, bienvenidos a un video más de David's R y a un Pokeblog más en el que hoy como todos los domingos tocan preguntas de ustedes, así que les corresponde mandar las preguntas, ya... Uy, me mira con cara de inocencia y estornudos, véanlo, véanlo, pero bueno, ya está el espacio abierto para que manden sus preguntas para la próxima semana, así que abajo en los comentarios pongan sus preguntas porque pueden ser de los que salgan en el próximo episodio de preguntas de Pokémon GO, así que vamos a empezar de una sola vez con Art Boys, perdón, que dice mi pregunta, mi pregunta, ¿crees que exista en el futuro un evento o algo por el estilo entre Pokémon GO e Ingress? ¡Uh! Y quería añadir que también como San Valentín va de amistad también que los Pokémon compañeros o den más caramelos o que la cantidad de kilómetros se reduzca, buen video, ¡crack! Ok, lo de San Valentín que menciona al final es parte de que estábamos hablando en ese video de posibles eventos, así que él agregó un extra a lo que podría ser parte de un evento de San Valentín, que no es mala idea realmente lo que están diciendo los Pokémon amigos, ya que también la amistad obviamente es parte del asunto, así que está bastante bien... Perdón, estoy tosiendo hoy un montón que pasa con lo de San Valentín, y ahora los Pokémon GO e Ingress nunca lo había pensado, y honestamente no creo que eso sea, no solo por sincronizar ambas cosas, sino por dar una razón en ambas cosas. Tal vez lo que podría ser es que en ambos juegos sucedan cosas en paralelo, que tal vez ambos los llevan uno a los mismos lugares y así la gente de ambos juegos se pueda conocer, pero algo así como que sea un evento, un crossover entre ambos, lo veo muy difícil, porque los tipos de cosas que uno hace en Ingress, comparadas con las del mundo de Pokémon en general, no se mezclan, además que no sé si a Pokémon Company le gusta que mezclen las marcas, así que no creo. Sería interesante, porque es una mezcla muy rara que no habría en otra situación, pero no creo francamente, así que bueno. Siguiente, es de Ali Hernández, dice, me encantan los Pokélogs, muchas gracias, estas son mis preguntas. ¿Crees que en un turno solo se puede usar un tipo de vallas o más de una? Bueno, ok, eso es porque en el video este estamos mencionando otros tipos de vallas que están dentro del juego, pero que no están todavía implementadas. Esa es una pregunta interesante también, porque nunca la he, es más, esta de verdad nunca la había pensado, porque normalmente, asumiré que sí, asumiré que sí se puede usar más de una valla. Hay una o dos maneras, y yo sé que va a sonar súper tonto para muchas personas, pero uno, o puede ser usar una sola valla de todas las vallas que uno tenga, o puede usar una de cada una. Esas son las dos opciones que hay. Suena lógico que se puede usar una de cada una, ya que uno puede usar una valla y luego una Pokéball, entonces como que hay variedad de ítems, digamos, en ese sentido. Así que no me extrañaría que se pudiera usar más de una valla, pero al mismo tiempo veo la posibilidad en la que tal vez sea demasiado OP ponerle cinco vallas específicas al Pokémon. Y plum, básicamente ya es una Master Ball, entonces puede que eso lo eche para atrás, tal vez haya un máximo de dos o algo así, no lo sé. Pero, o sea, ¿existe la posibilidad? Sí. Hay una posibilidad realista de que eso pueda existir cuando vengan las otras vallas al juego. A ver, ¿cómo crees que sea la aparición de los Pokémon de la segunda generación anunciado o que de repente aparezcan? Yo creo que va a ser de repente, no solo porque es la manera que yo querría que aparecen, que de la nada uno ve el radar y uno, what? Y empiezan a aparecer sombras de la nada. Y además, porque así es como ellos suelen hacer las cosas, porque ellos suelen implementar las cosas y después, por ejemplo, Ditto empezó a aparecer, empezaron a haber reportes de Ditto por todo el mundo y luego, unos días después, el profesor, este... ¿Cómo se llamaba el profesor de aquí? El profesor Willow ha descubierto la aparición de Ditto con tal, 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 Pokémon, etc. Una descripción, igualmente con el evento de Lapras que sucedió en la región de Tohoku, creo que se llamaba, en Japón. Igualmente con los bebés Pokémon que empezaron a suceder y ya después se dijo la cosa ya como específica. Así que no me extrañaría que aparecieran de sorpresa primero, además que es más cool así. Uno nada más de pronto ve el juego y ¡bam! Gente nueva, boom. Luego, ¿cuál es Pokémon? ¡Hola! Siempre, siempre, siempre. A ver, un Pokémon, no sé quién sea. A ver si se captura. ¿Cuál es Pokémon de la segunda generación crees que esté en el top de los gyms? ¡Qué difícil! Ah, no, perdón, perdón. Esa es la siguiente. Lo atropamos. ¿Cuál creo que está en el top de los gyms? Lo que le doy el consejo a ustedes es ir a fijarse en el video de CP en la segunda generación. Lo voy a poner al final del video. Ustedes han visto que al final del video, si es que lo han visto, al final del video salen videos destacados. Sale el video anterior, sale algún video destacado de Pokémon que quiera poner. Voy a poner entre los videos destacados del final final del video a el video este del CP de la segunda generación. Porque hablamos de cuál va a ser el CP de los Pokémon. El CP máximo de los Pokémon de segunda generación. Así que puede ir a ver ahí cómo Tyranitar es una máquina de destrucción más fuerte que Dragonite. Así que, adelante. Luego, también lo pone en la descripción, por cierto. Dice, ¿qué edificio crees que agreguen además de las Poképaradas y los gyms? Y esas son mis preguntas. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas preguntas, número uno. Luego, lo de los centro Pokémon. A ver. Digo lo de los centro Pokémon porque este es un edificio que han mencionado anteriormente. Así que estoy pensando como tal vez algún otro tipo de edificio. Se llama como lugares en general que pueda ir uno a visitar en el juego. Dígase, una Poképaradas es un edificio, comillas, comillas. Si no, un gimnasio es un edificio, comillas, comillas. Mencione eso en los Pokémon porque ya los han mencionado anteriormente en Ayuntic. Nunca los han mencionado a términos de que va a ser una estructura dentro del juego que uno pueda ir a visitar. Pero hay opciones de cosas. Específicamente, llenando por el tema del centro Pokémon. Lo que sí ha dicho una Ayuntic es que van a haber otros módulos que uno pueda incluir dentro de las Poképaradas. Así que puede que exista un módulo centro Pokémon o un módulo de curación que uno pueda agregar a una Poképarada y transformarlo en un centro Pokémon. Eso podría ser. Mi preferencia real sobre esto es que agregaran otro edificio. O sea, otras como Poképaradas que fueran centros Pokémon específicamente. Y que no estén atados a las cosas reales. Espero que entiendan a lo que me refiero. Porque las Poképaradas y los gimnasios están atados a monumentos, a edificios, a cosas históricas, etc, etc, etc. Están atados al mundo real. En cambio, si los centros Pokémon, que número uno, espero que sean poquitos los que haya, pero que sean regulares. Que no estuvieran atados a alguna cosa famosa. No tendrían que esperarse hasta que la gente haga el input de decir. Ok, quiero que tal lugar o tal lugar, tal parque debería ser un centro Pokémon o cosas así. Y que ellos los agregaran al juego nada más por cosa espacial. Entonces que haya uno cada 100 kilómetros, por decir algo. Es una cifra solo por decir algo. Hay uno aquí, 100 kilómetros por allá, otro por allá. Y que sean relativamente frecuentes. Que no hayan tantísimos. Pero que estén sin importar en la ubicación geográfica. Porque lo que ayudaría a eso es que a gente que no vive cerca de otras Poképaradas. Pudieran llegar y llevar sus Pokémon y curarse. Así además ayudar a la gente que no tiene muchas Poképaradas. Porque si se les murieron todos los Pokémon o se les debilitaron todos los Pokémon dentro de una batalla. No van a poder esticularlos si no tienen Poképaradas cerca. Así que no van a poder usar Revivir, no van a poder usar pociones, etcétera, etcétera. Y tener un centro Pokémon pues puede ser una ayuda. Y que no esté atado a algo físico. Porque si no es una estatua además y no tiene que serlo. Eso sería una opción bastante viable para un centro Pokémon. La otra opción, como ya dije, un módulo. Ahora, esto de los módulos es lo que me mata un poco la cosa de que hay otros edificios. Como pregunta Ali específicamente. Porque Ali dice como si hubiera otro tipo de estructura actualmente. Me gustaría a mí personalmente que hubiera una tercer tipo de estructura. Pero creo que todo se va a resolver con módulos. O sea, un módulo de velocidad. Y entonces hace que las Poképaradas se refresquen en lugar de cada 5 o cada 1 minuto. Durante media hora. O un módulo de guardería, por ejemplo. Y hace que salgan más huevos de ese lugar. Y que además que uno pueda llevar sus huevos ahí durante media hora. Y que se les reduzca el kilometraje. Tal vez. O tal vez llevar un Pokémon y sacar un huevo de ese Pokémon. No sé, ¿me entienden a lo que me refiero? Son opciones, pero creo que todo se va a resolver con módulos. Y no con otras estructuras dentro del juego. Creo. Pero reitero, me gustaría ver nuevas estructuras definitivamente. Bueno, sígante. De Requeso R. Dice. ¡Hola! ¿Crees que habrá otro evento de doble experiencia? Ya tengo más de 1200 caramelos PG. Casi 1000 caramelos de ratatas guardados. Y no sé si evolucionado o esperado. A ver si sale otro evento. Saludos. Por la magnitud que tienes, esperes. O sea, francamente. ¿Va a haber otro evento eventualmente de doble experiencia? Lo que les dije en un directo hace poco. Porque eso es algo que me siguen preguntando. Lo del evento de doble experiencia. Es lo siguiente. En Pokémon han salido en el evento de doble experiencia. Doble polvo estelar. Doble, este, doble caramelo. Doble, ¿qué más me falta? Caramelo, polvo estelar. Bueno, el de los huevos que está ahorita. Y ya, básicamente, se acabarán las opciones de otras cosas dobles que nos puedan dar. ¿Ok? Así que lo que lógicamente sería, en caso de que esto fuera un loop, es que el próximo sea doble experiencia. Otra vez doble caramelo. Luego doble polvo estelar. Luego doble huevo otra vez. Eso sería como lo lógico si fuera un loop. O sea, que siga repitiéndose el orden. No creo que se vaya a repetir el orden. En términos de que no creo que siempre vaya a ser ta, 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 ta. Creo que va a estar variando. Y lo que creo, y es lo más importante que tienen que entender de los eventos que han habido hasta el momento, es que han sido pruebas. No han sido simplemente una cosa de que, oh, es que hicimos este evento por esta y esta razón. Ellos están probando todavía los eventos. ¿Cuántos eventos llevamos? Llevamos como 6 o 7 eventos desde octubre. Así que no podemos decir que ellos no están al 100 de esto todavía. Porque están viendo qué eventos funcionan mejor para el balance del juego. Qué eventos funcionan mejor para la gente que les gusten más. Qué eventos funcionan mejor para todas estas cosas. Y ya cuando saquen las conclusiones de todos los eventos que han hecho. Porque ya hemos duplicado todo lo posible por duplicar. Ya ahora ellos van a poder seguir en el próximo evento y decir, ok, vamos a ver un evento con esta y estas cosas que a la gente le gustan. Y lo vamos a poner con esta otra cosa o lo que sea. ¿Entienden? Así que si va a volver un evento de experiencia, se lo prometo. Estoy seguro. Ok, estoy seguro. Luego tenemos una pregunta de señor Trooper. Voy y sigue haciendo fiesta ahí. Dice, mejor IV de Charizard, 95%. Ok, eso es en el video de ayer que fue de mejores IVs. Dice, Johnny, ¿sabes hasta cuándo están los iniciales? O sea, que sé que hasta el 8. O sea, hoy. Hasta más o menos, ¿qué hora dejarán de salir? Porque me faltan 8. Squirtle, 1. Bueno, ya le contesté a él porque obviamente es algo sensible en cuanto a lo temporal. Pero ustedes, para cuando salga este video, video, en buena teoría debería haber terminado. En buena teoría. Porque este video saldrá a eso de las 6, 7 pm. Así que ya por esas horas debería haber terminado. Si por alguna casualidad de la vida no ha terminado para ese momento y ustedes abren su juego y todavía ven que hay un Squirtleombo a los horarios así, corren. Porque no queda mucho. Pero sí, ellos normalmente avisan dentro del mensaje. Ustedes pueden ir a PokemonGoLive.com y ver las publicaciones de Niantic oficiales. Ahí dice que termina en la tarde del día 8 hora del Pacífico. Así que ustedes pueden sacar ahí las conclusiones de qué hora más o menos es en caso de este tipo de cosas para el futuro, digo yo. Pero bueno, ahí está. Y por último, el día de hoy, en términos de preguntas, dice SteveMinecraftPE. Y esto lo agregué porque me pareció que vale la pena mencionarlo. Y dice, espero siga subiendo dos videos diarios. Me gustan tus videos. Espero crezcas en YouTube. Mi baby es Togepi. Eso es porque me están diciendo el baby favorito de ellos. Los invito a decirme, abajo en la descripción. Abajo en los comentarios. ¿Cuál es su inicial favorito? De todos, todos, todos los que existen. No solo la primera generación. ¿Cuál es su inicial favorito? Pónganlo abajo en los comentarios. Y esto lo pongo porque hay mucha gente que no conoce que tengo otros canales. Así que como la serie Pokémon GO es una serie que ve bastante gente. Creo que es inteligente decirles a ustedes aquí. Tengo otros canales. Abajo en la descripción de las primeras cosas que ustedes ven. Siempre están en todos los videos. Dice, suscríbete a mis otros canales. Y hay un link. Ahí los va a llevar a un lugar donde se ven todos los canales diferentes. Que son cuatro. Realmente no se van a volver locos. Un poco. Y van a poder ir a visitar los otros canales y las otras cosas que hago. Porque todas las semanas no solo subo videos en este canal. Sino también en los otros. Y de hecho tengo en el canal de Gameplay videos diarios en vivo. Así que... Sépanlo. Este es un lugar bastante bueno. Hablando de en vivo. Recuerden que mañana tenemos el directo de... De evoluciones. Y por último, el día de ahora sí. Les quería mencionar de nuevo la aplicación Amino. Que de hecho mucha gente se unió gracias al video en el que les mencioné la aplicación en cuestión. De verdad que gracias por haberse unido. Porque se ha hecho muy interesante la conversación por ahí. Este... Y nada. Lo que les quiero mostrar es un segmento nuevo que vamos a hacer en estos videos. Este... Así que... Vamos a ponerlo. Ahí está. Este... Lo que vamos a hacer es un segmento nuevo. En el que... Como ven aquí tengo los titulares. Eh... Uy, perdón. De que me... Ahí está. Se me dejó de grabar. Muy bien, Johnny. Dejaste de grabar el teléfono. Ahí está. Ahí está. Entré en la comunidad. Y como ven aquí en la parte de titulares. Dice... Este... Están diferentes publicaciones que están acá. Pero está en la primera. Dice... ¿Cuántos babies tienen en Pokémon GO? Esa es una publicación hecha por mí. Es una pregunta que vamos a hacer todas las semanas. Que vamos a responder. Vamos a ver las respuestas de ustedes. Este... Todos los domingos. Así que si están en la comunidad. Pueden participar y salir al final de los videos de preguntas. Así que bueno. Ahí se ve que dice... Yo dije que tengo 16. Y tal. Así que bueno. Vamos a ver. Dice... Marijo tienes cero. Bruno dice cero. Porque yo no juego. André dice... Yo tengo a Magno. Y a Pichu. Magno. Muy OP. Magno. Muy... Luego Alberto. Aquí nos mandó una foto. Dos Togepis. Tres Smuchum. Tres Magbis. Dos Togepis. Está bastante bien. Dice solo sostengo. Pero está bastante bien. Yo cero. Qué triste es la vida. Jurgen dice... Yo tengo ocho. Pichu me salió después de cuatro. El aquí. Maermo dice... Yo tengo cuatro. Falta Magbis. Pichu. Igliob. O eso. Lizaba dice cuatro. Otro y cuesta que salgan los condenados. Art Boy dice... Ni uno. Pero tengo ocho o siete huevos que agarré en el evento. Y están explosionando. Así que alguno le haría salir. Pues sí. Eso es cierto. Yo sé que no dijo eso. Pero lo asumí. Eso pasa mucho cuando le apagó. Víctor Alpizar dice... Tengo solo a Pichu. Y me faltan todos los demás. Bueno. No está mal. Digo. Tampoco se entristezca. Si no tienen tantos aún. Igual. También los invito a responder aquí abajo a esto. Pero. Hoy mismo. En este mismo video. Voy a dejarles. Este. En la comunidad de Amino. La nueva pregunta. Para que puedan ir a responderla. ¿Cómo? ¿Cómo llegan a Amino? Abajo en la descripción les voy a dejar el link también. Para que puedan descargar la aplicación. Es una aplicación gratis. Que se llama Amino. A-M-I-N-O. En la que. Pueden descargar tanto en Android. Como en iOS. Y cuando ya se loguean en la aplicación. Hacen su propia cuenta. Buscan la comunidad. Que se llama 8BitsR. Nada más le dan buscar. Ponen 8BitsR. Y voy a salirles yo. Con mi hermosa cara. Y mi hermosa comunidad. En la que pueden unirse. Y meterse en el chat de Pokémon GO. O responder las preguntas semanales. O bueno. Todas esas cosas. Y ser parte del canal. Y de las cosas que hago por acá. Mucho más seguida. Así que bueno. Eso es todo por ahora. Si les gustó el video. Recuerden dar like. Comentar y suscribirse. Además recuerden mandar sus fotografías. De Pokémon GO. Con el hashtag. 8BitsR. 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 A Facebook. A Twitter. Y a Instagram. Para salir al final. De estos videos. Nos vemos. En el próximo video. Y mañana. En vivo. A-D-E-S. A-D-E-S. A-D-E-S.